La interpelación sobre las razones por las que no se ha cumplido el mandato aprobado en la moción 120, formulada por doña Consuelo Cano Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista. La autora de la interpelación, la señora Cano Hernández, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, Consejo de Gobierno, señorías. Quiero saludar especialmente a los pueblos de Librilla, Pormán, Campos del Río y también a todos los que se han acercado esta tarde por esta casa, la de todos, de Moratalla y sus pedanías, Cañada de la Cruz, El Sabinar, Benizar y también a la Asociación de Usuarios de la Sanidad presente esta tarde con nosotros. Un saludo para todos. Señora consejera, como viene siendo habitual, en esta ocasión usted va a tener que dar cuenta de algo pendiente que viene de atrás, pero como ya lleva un año gestionando nuestra sanidad, aquí nos tiene esperando los cambios que todos deseamos. Quería usted y su gobierno participación y co-decisión y hoy tiene aquí una buena prueba de esa participación de estos pueblos que hoy han venido a vernos. Estos son los pueblos de nuestra región, así, en directo, sin página web, aunque está abierta, mirándonos a los ojos. Porque no hay nada más humano que eso, señora consejera, y están aquí para recordarnos lo que se les debe. En 2012, y sin temblarles el pulso, metieron la cuchilla recortando muchos servicios sanitarios en nuestra región. Y esos recortes, en este caso, supusieron el cierre de los servicios sanitarios tan básicos como las urgencias de 24 horas en Librilla, en Campos del Río y en Pormán, un poquito más tarde, porque lo pelearon muchísimo. También los puntos de especial aislamiento de Moratalla cerraron parte de su atención. Aquí, siguiendo unas instrucciones de colinas lejanas, recortaron, pero ¿cómo recortaron? ¿Dónde recortaron? ¿A quién recortaron, señora consejera? Como siempre, donde siempre y a los de siempre. Y he aquí un ejemplo. Por favor, guarden silencio. Tengo aquí un ejemplo de esas lumbreras que dirigían y aún dirigen nuestra sanidad, que reducen servicios donde mejor conviene para que salgan las cuentas del Servicio Murciano de Salud. Que, por cierto, nunca salen, porque ese pozo es cada vez más hondo y hasta ahí llega su ciencia. ¿Cómo justificar el hecho de que este año y año tras año la factura sanitaria no hace otra cosa que crecer y crecer, mientras su Gobierno cada vez da menos servicios reales? Es verdad que aumenta el marketing y la propaganda, porque ustedes son maestros en el disimulo y en el maquillaje, o no. Llevan un año apagando fuegos más que planificando. Cuatro años más tarde, con la bonanza esa que inventan cuando conviene, los servicios de urgencias sí, madre mía, de los que hoy hablamos siguen cerrados. Cuatro años más tarde. La crisis nos dejó facturas de aeropuertos, de desaladoras, lo siento, de desaladoras, y unos cuantos fiascos más que nos tienen asfixiados ahora. Pagamos millonadas por el retraso en el pago de las facturas a proveedores. No pagar las cuentas a tiempo, señora consejera, nos cuesta nueve millones de euros. Si mi madre se enterara. ¿Cómo le explicamos a los pueblos que vieron cercenados sus derechos, que cuatro años más tarde siguen igual cuando ven en las noticias esto cada día, señora consejera? ¿Les decimos esta tarde que tenemos que establecer nuevos planes o nuevas líneas estratégicas y que ellos tienen que seguir esperando? Hoy no es a mí a quien tiene que contestar, señora Guillén. Mejor diríjase directamente a ellos, como si del escaño 46 se tratara, porque vienen a oírla a usted. En 2012 rompieron el principio de igualdad y accesibilidad a los servicios sanitarios públicos de la región, vulnerando el artículo 43.1 de la Constitución Española, en el que se establece el derecho a la protección de la salud. Ellos están aquí porque quieren su derecho a la protección de su salud. La gente que vive en estas poblaciones lo tiene más que complicado cuando surge una urgencia. Dígales que no fue justo y dígales que tiene arreglo. Mire, señora Guillén, estas poblaciones percibieron y siguen percibiendo estos cierres de los servicios de urgencias de sus consultorios como una agresión a su salud y a sus derechos. Usted no estaba aquí hace cuatro años, pero aquí tiene algunos ciudadanos que estoy segura que le podrán contar algunas historias reales. De hecho, me consta que hay muchas personas ahí fuera. Un momento, por favor, señora Cano. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Por favor, le ruego que guarden silencio. Le estaba diciendo, señora consejera, que aquí esta tarde hay muchos ciudadanos aquí acompañándonos en la sala, pero también muchos fuera, que estarían encantados de que usted les pudiera escuchar y decirle en voz primera cuáles son sus necesidades. Lo están pidiendo y lo quieren. Se podría acercar si usted quiere y seguro que les encantará. Hace unos meses inventaron ustedes una Subdirección General de la Humanización de la Sanidad, como si el problema se arreglara con un pañaguado más, ahora pensando en la humanización. Otro ejemplo más de cómo se convierten o cómo convierten ustedes el pecado en virtud. Hoy queremos saber cuál es el plan que tienen para atender, sin cuentos, el mandato de esta Cámara respecto de un asunto muy concreto, la moción 120, que se aprobó en la Comisión de Sanidad, la que se instó al Gobierno a mantener abiertos los servicios de 24 horas en los consultorios de Pormán, Librilla y Campos del Río. Le reitero que son los ciudadanos los que hoy nos acompañan porque no se pueden dirigir a usted y esperan que les reciba en persona, en la persona de sus alcaldes que quieren hablar con usted y puedan contarle lo mucho que necesitan tener una atención 24 horas en sus consultorios. Junto con Librilla, Campos del Río y Pormán, también se vieron afectados lugares como la parroquia y los puntos de especial aislamiento de Cañada de la Cruz, de Benizar y del Sabinar, como le dijimos aquí cuando vino la primera vez a rendir cuentas. Sé que no es motivo de mi interpelación, pero le adelanto que también debatiremos sus casos en esta Cámara. Está a tiempo, tome ventaja y atienda esta justa reivindicación y nos alegraremos por ello. Señora Guillén, equidad es que el domicilio no sea un problema para la salud. Que los ciudadanos puedan contar con un servicio de 24 horas razonable y en su pueblo. Eso es humanizar la sanidad. Si tiene la tentación de salir con aquello de los planes de racionalización y sostenibilidad, eso es más de lo mismo. Esas no eran medidas humanas para quitar a los de siempre sus derechos. No hacían falta personas, eso lo hacen las calculadoras. Pero empezaron ustedes por lo que no se puede tocar, por la atención primaria y, más dolorosamente, por las urgencias. De la noche a la mañana, los vecinos no se podían poner enfermos a determinada hora sin que su salud corriera riesgo. La consejera Palacios argumentó, aconsejada por el equipo médico habitual, que el sistema sanitario estaba siendo objeto de revisión con el fin de reducir costes y poder cumplir con los objetivos del déficit. Y se quedaron tan tranquilos. Pero seguían sin recortar en dádivas, protocolo, asesores y otras megalomanías presidenciales. Espero que hoy nos pueda dar cumplida cuenta de cuáles son las conclusiones de tan sesudos estudios. No utilicen el déficit cuando hablamos de la salud de las personas. Las personas, lo primero, eso es lo que dicen ustedes. Su gobierno ha hecho de la necesidad de la gestión del servicio murciano de salud una canongía sin precedentes en la historia de las autonomías españolas. Sin duda, se estudiará en el futuro como modelo de uso de la prebenda y del empleo, de poco trabajo y mucho provecho. Pero no para los ciudadanos. Los informes de la intervención y el Tribunal de Cuentas han empapelado la conducta en materia económica y de contratación del servicio murciano de salud. Acusar al SMS de descontrol a estas alturas es atribuir virtudes a la criatura y no errores. Es que el monstruo, señora consejera, sabe mejor que usted a dónde va. Sabe exactamente los parámetros de actuación en materia de encargo a terceros y de externalizaciones, con la precisión de un relojero. La que no se entera del asunto es usted. Quien medra detrás sabe el volumen, sabe que el volumen de estos temas hace muy complicado el control y de eso se aprovechan. El último informe de Funcas afirma que las medidas adoptadas en estos años de la crisis pueden caracterizarse más como simples recortes que como verdaderos ajustes. Y que, por tanto, una vez agotado su impacto más inmediato, agotado lo tenemos, se puede comprobar su escasa efectividad para mejorar la eficiencia del sistema de salud. Aquí estamos y seguimos hablando de la eficiencia en el sistema de salud. ¿Qué estudio han hecho ustedes de la situación actual de los recortes mantenidos en el tiempo de tan básicas prestaciones, señora Guillén, ha merecido la pena? ¿Han valorado usted o ustedes en este primer año de legislatura todo esto? ¿Han valorado el terrible impacto en la salud de estas pedanías y de estos pueblos que ha tenido este recorte? ¿Estos ciudadanos que están aquí nos acompañan? Sí, lo han hecho y por eso están aquí, para decírselo a usted, para que les miremos a los ojos y que nos lo cuenten directamente. Y usted dirá, ¿pero hacemos algo bien? Y mi respuesta es sí, señora consejera, pero ahora estamos hablando de lo que no hacen y de lo que no hacen bien. En el manejo de los recursos públicos es tan inmoral y desviado el no gastar como hacerlo sin medida ni control de quien tiene la obligación de vigilar y conducir esa sujeción. Para acabar, les recuerdo, señorías, Librilla. Las urgencias nocturnas en Librilla están cerradas desde hace cuatro años, en una población de más de 5.000 habitantes, cuando la primera asistencia la tenemos en Alhama, a siete kilómetros, en dirección contraria a la Rixaca, donde deberían ir si realmente es una urgencia que se encuentra a bastantes kilómetros. Las necesidades de Librilla están doblemente aprobadas en la ley de presupuestos y en la moción 120, que se aprobó en la Comisión de Sanidad. Y a mayor abundancia, todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Librilla, en moción conjunta, demandaron la puesta en marcha del centro de salud, garantizando la asistencia continuada durante las 24 horas, con inclusión en los próximos presupuestos. Campos del Río, también aquí esta tarde, también necesitan sus urgencias de 24 horas, señora consejera. El mismo caso de la moción han hecho ninguno que de la ley de presupuestos en la que aprobamos que se extendiera el servicio de pediatría todos los días de la semana, porque sabe qué pasa, que los niños no eligen cuándo se ponen enfermos. Y de la conciliación ni hablamos. El pediatra allí lo tienen cuando lo tienen, y si es que lo tienen. Por man, por man, este valiente pueblo minero se resistió hasta donde pudo, ahí está la hemeroteca, se resistió hasta donde pudo contra el cierre de su servicio de urgencias. Y aquí siguen, cuatro años más tarde, esperando que esta situación se revierta y recuperen su legítimo derecho a una sanidad igual para todos. Y si no quiere que nos veamos aquí para lo mismo en el caso de Mora Talla, aprovecho para decirle que provean guardias presenciales en el Sabinar, en Benizar y en Cañada de la Cruz. Ya está bien de guardias localizadas a 30 kilómetros. Que pueden suponer, señora presidenta, que pueden suponer más de una hora en recibir atención. Esperamos que no siga dando la espalda a los pueblos de esta región a los que el Partido Popular y sus gobiernos dejaron de la mano. Y no haga suyos esos argumentos que tanto dolor causan. Cumpla con su obligación y arregle este entuerto, señora consejera. Muchas gracias, señora Cano Hernández. Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra para contestar la señora consejera. Gracias, señora presidenta, señorías, señora Cano, vecinos de Librilla, de Pormán, de Campos del Río, de Mora Talla y también usuarios de la sanidad. Muy buenas tardes a todos. Es una cuestión absolutamente importante y que nos preocupa a todos la salud de todos los ciudadanos de la región de Murcia, incluida la de todos ustedes. Y quiero aclarar esto antes de empezar mi interpelación, puesto que no tiene que haber la mínima duda de que existe una diferencia de acepción entre el objetivo que todos estamos persiguiendo. Y es que exista una calidad de vida adecuada en todos los ciudadanos de la región de Murcia. Puede ser que los criterios o las priorizaciones sean distintas porque se deban a un análisis diferente. Esto es posible, pero ninguna duda deben de poner en que el objetivo es el mismo. Y por eso quiero hacer costar, antes de empezar, a comentar mi contestación a la señora Cano. El pasado 9 de febrero de 2016 es cierto que se aprobó en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales la moción a la que usted hace referencia, en la que se nos pedía que mantuviésemos abiertos las 24 horas los consultorios de Pormán, de Librilla y de Campos del Río. Una moción que, efectivamente, incluía lo que sería una modificación del presupuesto y que, en ocasiones, cuando eso así sucede, por el artículo 120 del reglamento de esta Cámara no se suele llevar a trámite. Pero, sin embargo, la Asamblea no tuvo en cuenta esta cuestión ni ustedes han hecho referencia a la misma. Y es una cuestión también muy importante lo que supone las modificaciones de presupuesto una vez que la ley de presupuestos está aprobada. Quiero aclarar esto porque, efectivamente, cuando esto ocurre así y conlleva una modificación de crédito en otras partidas, para poner el dinero en un sitio hay que decir de dónde se quita. Y eso tampoco se dijo. Eso no se especificó. Y eso, entonces, nos lo dejan a nosotros a decidir dónde se debe quitar. Es una cuestión importante. Efectivamente, habla de la enmienda… Perdónenme ustedes, de verdad que les digo desde el corazón que yo, al igual que el resto de la consejería y al igual que todo el Gobierno, deseamos lo mejor para todos. Pero déjenme, por favor, explicar. Por favor, guarden silencio. De acuerdo. Igualmente, habla de la enmienda a los presupuestos, concretamente la 3564, en lo que se crea una partida dotada con 120.000 euros con destino al Servicio Murciano de Salud para el servicio de urgencias por la noche de librilla. Eso es así. Pero esa enmienda, efectivamente, ocurre exactamente lo mismo. Se detraen distintas cantidades de la partida genérica y crean otras con destino finalista al Servicio Murciano de Salud, pero no se modifica el país. Con lo que, de nuevo, no se dice dónde se detrae, de qué partida se tiene que detraer el dinero. Yo les agradezco enormemente, porque así se lo digo una y otra vez, que nos ayuden a identificar dónde pueden existir problemas, necesidades, deficiencias en nuestro sistema sanitario. Pero la responsabilidad pública, en la que está incluida la representación legislativa, tiene que ejercerse con prudencia y sabiduría. Y estas son virtudes intelectuales que no las inventamos ahora. Eso ya las describió Aristóteles hace mucho tiempo. Pero, además de ellas, honestidad. Aplicar la tautología en la retórica no convierte en verdad lo que se dice, pero tampoco en la práctica legislativa. Aprobar enmiendas y mociones que no responden a una planificación ordenada de los recursos y necesidades asistenciales, tampoco las convierten por sí mismas en óptimas o prioritarias. Por otra parte, según el principio de contradicción, es lógico juzgar como falso aquello que es contradictorio por absurdo. Y lo explico. Porque no se puede criticar hoy que el SMS gasta mucho y al día siguiente pedir que se aumente el gasto. O díganos de dónde lo minoramos. Señorías, en el año 2012, me refiero a cuando se tomaron las decisiones que efectivamente dice que fueron tomadas, el Comité de Dirección del Servicio Mundial de la Salud toma la decisión de modificar los horarios de atención de determinados puntos de especial aislamiento. Los criterios seguidos en aquel momento fueron los datos de actividad asistencial, según me constan, y la existencia de un servicio de urgencias próximo que pudiera atender las demandas asistenciales de esa población. Conviene recordar que el plan de urgencias y emergencias de la región de Murcia define puntos de especial aislamiento como aquellos núcleos de población que, por su ubicación geográfica, presentan problemas de accesibilidad y o comunicaciones deficientes. Se establecen dispositivos que garanticen la asistencia sanitaria a la población durante las 24 horas del día a cargo del personal sanitario médico y enfermero. La asistencia en estos puntos se realiza en horario diurno, de 8 a 15 horas, y a partir de esa hora el personal sanitario permanece localizado en su domicilio, que debe estar ubicado en el núcleo de población en el que se presta asistencia. Esto es cómo se define el punto de especial aislamiento. Teniendo en cuenta estas premisas, se reordenaron los horarios de atención de los puntos de especial aislamiento en los que usted hace referencia, es decir, Librilla, Campos del Río y Pormán. Estos centros tenían una baja actividad en horario nocturno, están cercanos a sus servicios de urgencia de referencia y, sobre todo, han mejorado significativamente las condiciones de accesibilidad y el equipamiento de los propios servicios de urgencia de referencia. Señorías, criterios de optimización de los recursos fueron los argumentos que, en su momento, justificaron la modificación de los horarios en estos tres puntos. Pero tenemos que tener en cuenta algo absolutamente importante. Vivimos en una sociedad que cambia y evoluciona constantemente. Vivimos en territorios cada vez más cohesionados y con mejores comunicaciones, también con nuevos retos de salud y no podemos ser ajenos a ello. Por ello, es conveniente revisar absolutamente todo esto, el origen y las características actuales de los puntos de especial aislamiento, pues las condiciones territoriales que aconsejaban la apertura de este tipo de puntos asistenciales en su momento puede haber variado. Y, por tanto, lo lógico es que el servicio que prestan se readapte a las nuevas circunstancias. Por ese motivo, señorías, en la Consejería de Sanidad estamos trabajando en la planificación y diseño de las líneas de actuación para la mejora de la atención primaria. Y, en este sentido, les anuncio que entre esas líneas de actuación se encuentra la mejora de la red de servicios de urgencias y emergencias del Servicio Municipal de la Salud. El análisis previo para definir las necesidades de mejora en la red de centros y puntos de urgencia o extrahospitalarios permite identificar, de acuerdo a criterios de actividad, tiempo de respuesta y socrona al centro hospitalario y dispositivos asistenciales existentes, las prioridades de las actuaciones de mejora, tanto en los servicios de urgencia de atención primaria como en los puntos de atención continuada y en los puntos de especial aislamiento. La población y situación de los nueve PEAs existentes actualmente en la región, Librilla, Campos del Río, Pormán, Ramonete, Tobala, Parroquia, Almendricos, Benizar, Sabinar y Cañada de la Cruz, Benizar, han cambiado y determinaremos qué mejoras son necesarias en cada uno de ellos de acuerdo a criterios estandarizados y homogéneos, conforme a una planificación ordenada y adecuada de los recursos disponibles e implementando aquellos que se consideren necesarios. Pero, insisto, con orden y con criterio. Pero, además, en esta nueva organización, Librilla va a ser zona básica de salud, con su centro de salud y no con un consultorio, como ahora, como así le trasladó el gerente del Servicio Murciano de Salud a la alcaldesa en la reunión que mantuvo sobre los planes que existen para Librilla. Mientras tanto, estamos trabajando en este sentido. Sigan utilizando esto de forma política, porque utilizar políticamente la sanidad de esta manera no es lo adecuado. Nosotros seguiremos trabajando para mejorar nuestro sistema sanitario. Pero, repito, estamos analizando todas las características para dar la mejor respuesta a sus necesidades. Y así lo haremos. No hemos dicho que no a nada. Simplemente que analizamos y, según eso, arbitraremos cuáles son las soluciones para el próximo plan de urgencias y emergencias y de atención primaria de la región de Murcia. Nuestro sistema sanitario no es patrimonio de nadie. Han sido varias las generaciones que han contribuido a que hoy tengamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y nuestro trabajo tiene que tender a hacerlo un poco mejor con la vista en el futuro. Nuestra obligación, por supuesto, la obligación de todos, de ustedes, de nosotros, de los ciudadanos, es mantener este precioso legado que es la sanidad pública, preservarla y hacerla sostenible. Y con los mejores criterios para que eso sea posible. Este Gobierno está trabajando en ese sentido y en ese sentido seguiremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Guillén. En el turno de réplica tiene la palabra la interpelante señora Cano Hernández. Gracias, señora presidenta. Señora Guillén, no me hable de politizar la sanidad. El pacto por la sanidad que se firmó en esta región en mayo, sin su firma del Partido Popular me refiero, y el nuevo pacto que usted ha presentado, diciéndolo primero, no quiero politizar, cuando allí faltaban muchos invitados, entre otros, los partidos políticos, las asociaciones y demás, no me hable de politizar, por favor, priorizar objetivos. Sí, señora consejera, estos pueblos llevan priorizados cuatro años y a mí no se me ha quedado nada claro para cuándo, para cuándo se va a revertir esto. No sé si a ellos se les habrá quedado un poco más. Yo la he estado escuchando con atención y no se me ha quedado claro. En el artículo 120 al que usted alude, le he dicho que, bueno, que librillas, por lo menos librillas pueden empezar por ahí, sí que lo llevan en los presupuestos, pero también debo añadirle que nadie tiene que indicarle, cuando quieren ustedes encontrar el dinero y en estos años anteriores también, dónde encontrarlo, haciendo archivos, modificaciones de crédito, los encuentran en un PISPAS. La única planificación desordenada que tenemos en esta región es lo que dicen los informes de la intervención de esta comunidad. Y qué fácil es optimizarla. Estaba escuchando, señora Guillén, y no he podido dejar de sentir tristeza y rabia, porque qué fácil es optimizar desde un despacho con cifras en una hojita. Orden, criterio, paciencia, paciencia, sí, cuatro años de paciencia. Ellos no quieren ya más paciencia. En cuanto a los puntos de especial aislamiento, ha dicho que hay que readaptarlos. De nuevo, el lenguaje es muy confuso en ese sentido. Readaptar significa hacerlos desaparecer, tampoco se me ha quedado claro. Pero para eso, y porque nos importa mucho la sanidad, señora Guillén, estamos todos aquí. Y por eso ha venido toda esta gente de tantos pueblos de Murcia, desde muchos kilómetros, para esta tarde hacérnoslo llegar así. Y estoy segura que esa es la razón por la que están ahí. Porque nos importa la sanidad, porque la valoramos y porque la eficacia la dan los sanitarios, los enfermeros, los fisioterapeutas, los médicos. Todos estamos muy contentos con ellos. Estamos buscando la eficiencia de este sistema, señora Guillén. Un año de gestión. Un año de gestión. Y estamos deseando verle ese sello diferente. Yo quiero verle ese sello diferente y todavía no lo hemos visto en las políticas aplicadas hasta ahora. Porque cómo es posible, señora Guillén, entender que pagan ustedes, que pagamos con el dinero de todos, 16.000 euros diarios por el aeropuerto, 50.000 euros diarios por la desaladora. Sí, señor. 9 millones en las demoras de las facturas a proveedores, que tenemos que pagarlas entre todos. Infraestructuras que no nos iban a costar un duro. Ustedes se acuerdan, porque yo lo oí. Yo lo oí. No nos iban a costar un duro. Y estamos pagando mucho dinero. ¿Para cuántos médicos habría dinero suficiente para pagar? ¿Para cuántos enfermeros? ¿Para cuántos fichos? Claro que sí. Porque, señoría, por favor, por favor. Porque cómo explicarle a esta gente de nuestros pueblos, gente honrada y sencilla, gente a la que han dejado ustedes sin un derecho fundamental, sí, la salud la han dejado sin ese derecho, un derecho constitucional. ¿Cómo decirles que todo eso que ellos no eligieron, que nosotros no elegimos, lo tenemos que pagar? Eso está ahí. Eso está ahí. Y esto no es política. Esto es lo que ha pasado aquí. Ahora ustedes, con la vehemencia del converso, se entregan a un nuevo mantra. Gobernamos para las personas. Pero no dicen para qué personas. Que ahora van en serio. Está claro, porque antes no. Antes ya sabemos que no iban en serio. Así no se han dejado. Que quieren codecidir. Que quieren codecidir con todo. Pues bien, aquí tienen por dónde empezar. Miren a su alrededor. Ellos se lo están diciendo. Acaba de abrir usted una página web para que la gente le haga llegar cuáles son las líneas que uno tiene que establecer en este sistema murciano de salud que, por lo visto, no sabe a dónde va. Pues empiece escuchando a la gente. Es su derecho. Lo necesita. Y lo reclaman. Y no tienen por qué pagar los despilfarros y los desmanes que ellos no han provocado, señora Guillén. Ellos no eligieron tirar el dinero. Ellos no eligieron tirar el dinero como se ha tirado en esta región. No les preguntaron y no nos preguntaron. Y no me diga que esto es política, porque el mismo señor Garris así se lo dijo. Me está diciendo la señora Guillén que no tengo mucho más tiempo. Yo solo le voy a decir una cosa, señora presidenta, improvisada. Cumpla los mandatos de esta Asamblea. Cumpla con la Constitución. Y garantice los servicios básicos de salud. Y mire a toda esta gente que ha venido a vernos y dígales que eso lo va a hacer. Porque a mí no se me ha quedado claro si eso lo va a hacer, cuándo y tal priorizar, reorganizar. Llevamos un año. ¿Vamos a llegar al final de la legislatura? Muchas gracias, señora Cano Hernández. Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra la señora consejera de Sanidad, señora Guillén. Gracias, señora presidenta. Señora Cano, fíjese que le agradezco la oportunidad que me permita hablar sobre esto, porque creo de verdad que tenemos que ser responsables y racionales con lo que decimos. Habla de pacto de la sanidad, es lo primero que ha dicho. En el pacto de la sanidad hablamos, y si no lo han oído yo se lo repito, que efectivamente primero fueron convocados unos grupos en los que también estaban representados los ciudadanos. Y, posteriormente, cuando exista este pacto, que es de diferentes estructuras desde el punto de vista social, el primer borrador hablaremos desde el punto de vista político con todas las fuerzas políticas y con todos los restantes. Y, además, a través de esa página web es verdad que todo el mundo puede participar. Pero la co-decisión que usted habla y la participación no se debe confundir con que lo que yo pienso es lo que se debe hacer, si no va acompañado de unos criterios de planificación. Y mal iríamos en el país si eso no lo hacemos. Yo ahora mismo ejerzo un cargo de responsabilidad y, por tanto, mientras esté aquí, estaré funcionando de esa manera y el equipo estará funcionando de esa manera. En la Consejería de Sanidad hay personas técnicos buenísimos en la planificación sanitaria. Y eso es absolutamente importante cuando se está hablando de, como he dicho en mi primera intervención, de hacer una sanidad de calidad para todos con el sentido de la perdurabilidad y con el sentido de que las próximas generaciones se sigan beneficiando de esto mismo. Por tanto, la responsabilidad es fundamental en estos aspectos. Es mucho más fácil decir «hagase esto», pero no con responsabilidad. Y eso es lo que nos toca a este Gobierno. Y, a veces, no es fácil, pero se tiene que hacer. La co-decisión es algo que escuchemos todo lo que las personas pueden necesitar y pueden pedir. Pero todo ello, todo ello analizado adecuadamente y con los técnicos de planificación y con los objetivos y prioridades del Gobierno para dar los ciudadanos, todo eso hay que conciliarlo para ejercitar las acciones convenientes. No confundamos a la gente de lo que significa la participación y la co-decisión. Habla usted también de que planificamos en los despachos fuera de ver a la gente. Mire usted, no me tiene que dar lecciones, porque he visto diariamente más de veinte años a la gente a los ojos y puedo ver, cuando termine de esta tribuna, a ver a cada una de esas personas. ¿De esas personas qué hacen? Lo voy a hacer. Mirar su trabajo y mirarle, mirarle, perdonen, mirarle, escucharle, no voy a tener prisa para irme, escucharle y tocarle. Y ahí estoy con ustedes, no se preocupen. Las decisiones que fueron tomadas en su momento pueden haber sido efectivamente causar un impacto a las personas que hay aquí, pero los niveles de salud de la población no se han visto mermados. Vamos a ser sinceros en ese aspecto. Sí que pueden haber tenido impacto en otros aspectos, pero no es así. Tenemos un momento a nivel de la sanidad en el que tenemos que hacer reflexión a todos los niveles, señora Cano. A todos los niveles. Por eso digo que no podemos simplificar esta cuestión. Perdónenme, no es solamente la cuestión de los puntos de urgencia. Pero si ustedes son capaces de saber, bueno, pues la importancia ahora mismo de cuestiones tan, tan relevantes como es el aumento de supervivencia, que precisamente no se estarán haciendo tan mal las cosas cuando cada día tenemos más años de supervivencia en esta región y en este país. En ese sentido hay más cronicidad, más enfermedades crónicas, más envejecimiento. Las comunicaciones van variando. Todas estas cosas tenemos que reanalizarlas y en función de eso tomar decisiones. Los recortes, que sigue siendo también un mantra, sigue siendo un mantra, en otra intervención previa traje estudios específicos que cuando quieran se los puedo dar. Estudios independientes de la Universidad del País Vasco y de otras universidades donde se demuestra que en la región de Murcia fueron los recortes más mínimos dentro del país. Y eso se lo puedo documentar y dárselo. Por tanto, sí, es cierto, lo traje y di la referencia. No lo tengo aquí en este momento, pero lo digo porque lo ha comentado. Y eso objetivamente no es así. Otra cosa que es importante que haya dicho y es en cuanto a los derechos de la ciudadanía. Sepan ustedes un detalle. A petición de algunas personas, se dirigieron al defensor del pueblo. Hicieron tres expedientes de queja. Expediente 13004057 del consultorio de Pormán. Expediente 13022404 de Librilla. Otro de Pormán. Y el defensor del pueblo solicitó diversas informaciones en cuanto a cada una de las quejas para poder resolver sobre los temas planteados. No le voy a decir todo lo que solicitó y lo que se le dio. Pero lo que sí le digo es que una vez remitida toda esa documentación, que, por supuesto, estas quejas se referían a la ausencia, a la limitación del horario de esa atención de urgencias, pues, bien, una vez remitida de la consejería todas esas informaciones al defensor del pueblo, se nos comunicó que se daba por finalizadas cada una de esas quejas sin emitir ninguna recomendación a la consejería. Eso es importante. ¿Por qué? Porque, ¿sabrá usted, señora Cano, que ante una queja, si el defensor del pueblo considera que se han restringido los derechos de los ciudadanos, emite un dictamen, algunas veces severo, o establece recomendaciones sobre el particular? Y, en este caso, solo se limitó a comunicar a la consejería que cerraba la queja. Yo puedo entender, se lo digo y lo voy a escuchar ahora, de verdad, lo digo sinceramente, que los vecinos reclamen que el servicio se vuelva a prestar tal y como estaba. Pero, de verdad, no puedo entender que se vayan jugando con estas demandas y lo intenten confundir con sus iniciativas. Vuelvo a repetir lo que dije en mi primera intervención para finalizar. Tenemos la responsabilidad de preservar y hacer sostenible nuestro sistema sanitario. Y eso se hace de acuerdo a criterios estandarizados y homogéneos, conforme a una planificación ordenada, de verdad, y adecuada de los recursos disponibles. Y, según ello, determinaremos qué mejoras son necesarias para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señora presidenta. No habiendo quedado nuestro grupo satisfecho con la respuesta de la señora consejera, anunciamos la presentación de una moción prevista en el artículo 181 del reglamento de la Cámara para su debate en el próximo pleno. Gracias. Muchas gracias, señora consejera. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señora también. Pasamos al siguiente punto del orden.